Un grupo armado irregular fue captado en un video que circula en redes sociales mientras se entrena militarmente y grita consignas políticas, declarando su lealtad a Daniel Ortega y Rosario Murillo. El jefe de la Oficina de Relaciones Públicas del Ejército, el coronel de Infantería Álvaro Rivas, negó a Confidencial que los irregulares fueran tropas del Ejército de Nicaragua y aseguró que son efectivos de la Policía Nacional, alegando que en Nicaragua no existen paramilitares. Mientras tanto, la Policía Nacional calla y no ha confirmado si los irregulares son policías o paramilitares. Y si son policías, ¿por qué se entrenan militarmente y reciben adoctrinamiento político? El fin de semana, la excomandante guerrillera Dora María Telles aseguró que las escenas del video fueron captadas en el campo de tiro militar El Papalonal, ubicado a 52 kilómetros al noreste de Managua en la Paz Centro, un sitio desde donde se avista el volcán Momotombo. Esta zona coincide con la ubicación donde las fuerzas castrenses anunciaron públicamente que realizarían traslado de efectivos y técnica militar entre el 21 y el 23 de abril pasado. La Coalición Nacional divulgó este martes su propuesta de candidatos a magistrados propietarios y suplentes en el Consejo Supremo Electoral. La propuesta fue entregada ante la Comisión Especial de Asuntos Electorales por el diputado Brooklyn Rivera, del Partido Indígena Yatama, que es parte de la coalición. La lista está integrada por activistas sociales, miembros del movimiento campesino, expertos en temas electorales y exreos políticos. Ellos son Anexa Brendaly Alfred Cunningham, Nardo Rafael Sequeira Baez, María Antonieta Fiayos, Uri Rojas Videa, Yader Amil Carlosa, Álvaro Montenegro y Nelson Federico Álvarez, para magistrados propietarios. En el caso de los suplentes, la coalición nacional propuso a Francisco Sequeira y Marianela Martínez Telles. La coalición será la única plataforma opositora que presentará candidatos a magistrados electorales. La Alianza Ciudadana, conformada por el Partido Ciudadanos por la Libertad, la Alianza Cívica y el Partido Movimiento Unidad Costeña, desistió de hacerlo porque no tienen representación en la Asamblea Nacional. El Frente Sandinista presentará candidatos a magistrados electorales este miércoles. Según fuentes del Partido Rojinegro, dicen que la propuesta de candidatos está conformada por cinco mujeres y dos varones. La normativa de la Ley 842, conocida como Ley de Defensa de los Sancionados, establece multas hasta de tres millones de córdobas a los bancos que se nieguen a hacer tratos con los sancionados del régimen Ortega Murillo. La Gaceta publicó dos normas de la Superintendencia de Bancos y una resolución del Banco Central que detallan cómo y con cuánto multar a los bancos que no atiendan a los sancionados. La bancada sandinista aprobó el pasado 3 de febrero las reformas y adiciones a la Ley de Protección de los Derechos a las Personas Consumidoras y Usuarias, para obligar a los bancos a atender a los sancionados del régimen. La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua y el Consejo Superior de la Empresa Privada anunciaron que presentarán recursos por inconstitucionalidad o amparo en contra de esta reforma una vez que se publicaran las normativas. Ningún sancionado ha solicitado que se le vuelvan a abrir sus cuentas según fuentes bancarias. De abrir una cuenta a un sancionado, los bancos nacionales perderían sus corresponsalías con bancos extranjeros, lo que afectaría al sistema bancario nacional y a la población en general. Nicaragua pasará un mes sin aplicar ningún tipo de vacuna contra la COVID-19, así lo confirmó este lunes la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo. El Ministerio de Salud contaba con 335.500 dosis de la vacuna Covishel que fueron donadas por el gobierno de la India y el mecanismo COVAX. Esta cantidad la dividieron en dos para cumplir con la aplicación de dos dosis recomendadas para generar inmunidad. Con las 167.500 dosis que tienen en reserva, pretenden garantizar la segunda dosis al grupo de nicaragüenses que fue vacunado durante este mes, según afirmó Murillo en su alocución diaria en los medios oficiales. El gobierno de Ortega prometió en enero pasado la compra de 7.463.800 dosis de la vacuna Sputnik 5, Moderna y AstraZeneca, pero no ha explicado qué ha pasado con estas compras. Mientras que en el país se experimenta un repunte de casos de COVID-19 confirmado por médicos y pacientes, tras jornadas de actividades masivas sin medidas de prevención ante la pandemia, muchas de ellas convocadas por el gobierno. El ciudadano Nelson Lorío denunció el acoso policial y paramilitar en su vivienda y declara tener casa por cárcel. El pasado 21 de abril fue detenido por la policía cuando iba a realizar un piquete de protesta cerca de Enavaz en conmemoración de los tres años de la rebelión cívica de abril. Fue recluido durante casi 24 horas en las celdas conocidas como El Chipote, donde denuncia haber recibido torturas psicológicas. Nelson Lorío es el padre del niño Taylor Lorío, asesinado de un balazo en la cabeza en junio de 2018. Otros opositores y familiares víctimas de la represión han denunciado el recrudecimiento del acoso policial en su contra. ¿Cómo se elegirán los candidatos a diputados? Es una pregunta que a seis meses y medio de las elecciones nacionales, ningún dirigente opositor puede contestar con aplomo. Te invitamos a leer en confidencial.com.ni el reportaje especial de Juan Carlos Bou, los candidatos a diputados, el tema tabú de la oposición. Y en nuestro canal de YouTube te recomendamos el más reciente episodio del vistazo satírico de las noticias del momento con Juan Carlos Sampié, Ortega en el Día de la Tierra y las nuevas huellas de Acahualinka en La Última Mirada News.